Y hola chicos, estamos acá en otro video más, no sé por qué acabo de hacer este movimiento, pero me agrada, me satisface. Ay, 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 necesito ver un capítulo de WandaVision porque si no, me voy a volver loco. Y hola chicos, estamos acá en otro video más, soy Nick Strange y en este video les vengo a hablar sobre WandaVision. Hace varios días que no les hablo sobre WandaVision, bueno, tres días, pero es que tengo muchas ganas de hablar de esta serie. Hoy vengo a hablar de algo que va a pasar en próximos capítulos, probablemente más al final de la serie. Y en este video les voy a hablar sobre declaraciones de Elizabeth Olsen, pero no nos vamos a quedar solamente ahí. Vamos a analizar bien lo que puede llegar a pasar. Atentos, y por esa razón pose ese título y esa miniatura. Atentos, acárrense, acárrense los pezones, sosténganselo bien, sosténganselos bien. Elizabeth Olsen dio a conocer que tendríamos en WandaVision un cameo al nivel de lo que fue el cameo de Luke en The Mandalorian. Pero no nos vamos a quedar ahí, vamos a también relacionarlo con declaraciones de Paul Bettany. Pero ahora bien, seguramente ustedes pensarán con estas declaraciones de Elizabeth Olsen que va a ser el cameo de Doctor Strange. Y es que sí, a ver, se le ha presupuestado mucho a esta serie, vamos a ver muchos efectos especiales. Así que probablemente veamos poderes de Doctor Strange, lo veamos a Doctor Strange. Aparte, Doctor Strange y Wanda van a estar en la segunda película de Doctor Strange. Estoy diciendo Doctor Strange muchas veces. Y aparte, Doctor Strange también va a aparecer en Spider-Man 3. Así que tiene sentido que aparezca en WandaVision. Para mí, sí va a tener ese cameo. O tal vez alguna referencia o algo. Aunque, la verdad, no me molestaría para nada un cameo de Doctor Strange en WandaVision. Yo, la verdad, llego a ver eso y me desmayo. Pero dudo mucho que Elizabeth Olsen se esté refiriendo a ese cameo. Ya que un cameo de Doctor Strange no tiene tanto impacto como el que tuvo el cameo de Luke en The Mandalorian. Era algo que si bien algunas personas estaban hablando, se estaba rumoreando un poco, se estaba teorizando un poco que podría llegar a aparecer Luke. Era más como, medio una fantasía. O sea, se especulaba pero no había grandes posibilidades de ver a Luke. Estaba la posibilidad pero tampoco era wow. Entonces, cuando vimos el cameo, sorprendió mucho y sorprendió mucho a los fans de Star Wars. Aparte, Mark Hamill volviendo a interpretar al personaje. Entonces, es un calibre grande ese cameo. No es un cameo simple. Y ahora vamos a relacionarlo con declaraciones de Paul Bettany que tuvo hace unas semanas atrás o meses atrás. A ver, Paul Bettany básicamente dijo que trabajó con un actor secreto en la serie con el que siempre ha querido trabajar. Parece ser que es un actor importante. Perfecto, está muy emocionado por actuar con ese actor. Pero, ¿quién es esa persona? Yo creo que es la misma a la que se refiere Elizabeth Olsen. Un gran cameo, un gran actor. Y si seguimos las declaraciones de Elizabeth Olsen, podríamos llegar a la conclusión de que Tobey Maguire podría ser ese cameo. Sí, no estoy loco. Escúchenme, por favor escuchen. El nivel del cameo de Luke en The Mandalorian. Es un nivel muy alto ese cameo y se los explico. Vuelve un personaje viejo a una serie nueva, interpretado por el mismo actor. Y ahora se lo voy a repetir pero con diferentes imágenes. Vuelve un personaje viejo a una serie nueva, interpretado por el mismo actor. Suena un poco descabellado pero podría llegar a ser. Es una teoría humilde que les traigo. Aparte, si seguimos lo que dijo Paul Bettany, dudo mucho que Paul Bettany se haya referido a estar ansioso o haber disfrutado de compartir pantalla con Benedict Cumberbatch como Doctor Strange. Porque si bien creo que no compartieron pantalla en el UCM estos personajes, si bien no lo hicieron, los actores supongo que sí se habrán cruzado en el set de rodaje o habrán tenido alguna charla. O sea, habrán trabajado en algo juntos en algún momento, no tuvieron escena juntos estos personajes, pero sí trabajó con él. Así que ya descartemos completamente a Doctor Strange. Él va a aparecer pero no creo que se estén refiriendo a este actor. Si no, también, también, esto ya sí es descabellado. Igual que lo de Tobey Maguire también es descabellado. Pero también se podría llegar a tratar de un cameo de Charles o Magneto. Ya sea cualquiera de estos dos profesores X o cualquiera de estos dos Magnetos. Porque estos cuatro actores son excelentes actores. Tienen legados, son actores muy reconocidos. Entonces, ¿tendría sentido que Paul Bettany quisiera o esté emocionado de actuar con alguno de estos? De la misma manera con la leyenda de Tobey Maguire. Capaz que a muchos no les podrá gustar este actor, pero Tobey Maguire representa mucho. Es un actor muy importante y más en todo el mundo relacionado a los superhéroes. Y sí, lo sé, es descabellado. Es una teoría un poco fumada, fumanchera. Pero la pequeña, mínima, mínima posibilidad está mínima. Aparte, con el tema del multiverso lo pueden solucionar fácilmente. Tal vez en WandaVision nos metan de lleno al multiverso. La serie está avanzando muy, pero muy, pero muy rápido. Así que tendría sentido que directamente sasca un cameo de Tobey Maguire en toda la cara. Sería algo interesante y yo automáticamente fallezco. Si llego a ver eso, fallezco en vivo. Me desmayo. Y bueno, este fue el video de hoy. Les dejo el video anterior. Vayan a ver el video anterior que está bastante suculento. Recuerden que mínimo, mínimo un video al día, de lunes a viernes, va a haber en el canal. Así que estén atentos. Tal vez alguno que otro día haga dos videos en un día. Pero bueno, atentos al canal porque se vienen muchos videos. Nos vemos. Bye.